Damos la noticia, pero no destaquéis, por ejemplo, la nacionalidad del delincuente. Porque cuando el que delinquió, por ejemplo, fue el maestro Saolín, nadie dijo que era español. Nos dijeron la nacionalidad de las víctimas, pero no del agresor. Tú no sabes si el inmigrante es bueno o malo o regular hasta que no contactas con él. Pruébalo. En el parque, mañana, pregúntale a esa mujer que está tirando del carrito del anciano quién es, qué hace aquí, por qué ha venido. A lo mejor empezamos a cambiar muchos chips. Yo, si hubiera nacido en Marruecos o si hubiera nacido en otro país en guerra, estoy convencido que sería un candidato a la patera. Y además utilizaría todas las artimañas. Llamaría a la ETV local a ver cómo me puede conseguir un pasaje, pagaría... ¿Me entiendes? Quiero decir que ponte en el lugar del otro. Tú, ¿qué hubieras hecho en su situación? Con el paso del tiempo se arraigan, se entroncan, aprenden nuestro idioma, aprenden nuestras costumbres. Son del atleti. Ellos creen incluso que, como tienen un hijo que ha nacido aquí, ya es español. Ya es de Euskadi. Y no es así. O no necesariamente es así. Claro, ¿cómo le dices luego? ¿Con qué legitimación le digo yo a las autoridades? Tú a esa persona después de tres años le dices, vuélvete a casa. Y aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde le codijo, tuya, 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 tuya. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. ¡Vamos! Gracias.